Revisión del cortapelos Oneisal para mascotas con aspiradora de pelo. El cuidado y el aseo de nuestras mascotas son aspectos fundamentales para mantenerlas felices y saludables. Uno de los desafíos comunes al recortar el pelaje de un perro es lidiar con la acumulación de pelo en el proceso. El cortapelos Oneisal con aspiradora de pelo promete ofrecer una solución eficaz para mantener limpio el área de aseo durante el aseo de tu mascota. Características principales La característica más destacada del cortapelos Oneisal es su aspiradora de pelo incorporada. Esta función está diseñada para recoger automáticamente el pelo cortado, evitando que se esparza por toda la casa o el área de aseo. Esto no sólo facilita el proceso de limpieza, sino que también puede ser un alivio para aquellos propietarios de mascotas que tienen alergias al pelo de perro. Otras características principales del cortapelos Oneisal incluyen Cuchillas de alta calidad que proporcionan un corte limpio y preciso Versatilidad para mascotas de diversas razas y tamaños Fácil de usar, incluso para principiantes Diseño ergonómico para mayor comodidad Puntos positivos Aspiradora de pelo incorporada Esta función es la principal ventaja del cortapelos Oneisal. Es muy eficaz para recoger el pelo cortado, lo que facilita la limpieza y reduce la molestia de tener que aspirar después. Cuchillas de alta calidad Las cuchillas de acero inoxidable de Oneisal proporcionan un corte limpio y preciso Esto es importante para garantizar que tu perro luzca su mejor aspecto después del aseo Versatilidad El cortapelos Oneisal viene con varios peines guía que te permiten ajustar la longitud del corte según las necesidades de tu mascota Esto lo hace adecuado para perros de diversas razas y tamaños Fácil de usar, el cortapelos Oneisal es muy fácil de usar, incluso para los principiantes Tiene un diseño intuitivo y viene con un manual de instrucciones completo Diseño ergonómico El diseño ergonómico del cortapelos Oneisal facilita el manejo durante largos periodos de aseo Puntos negativos Precio El cortapelos Oneisal es un poco más caro que algunos modelos comparables Sin embargo, su precio está justificado por las características y la calidad que ofrece Cable de alimentación corto El cable de alimentación del cortapelos Oneisal es un poco corto, 2,4 metros Esto puede ser un inconveniente si necesitas moverte mucho durante el aseo de tu mascota Ruido El cortapelos Oneisal puede ser un poco ruidoso Esto puede asustar a algunas mascotas Por lo que es importante acostumbrarlas al sonido antes de usar el cortapelos Conclusión El cortapelos Oneisal con aspiradora de pelo es una excelente opción para los propietarios de mascotas Que buscan una herramienta eficaz y versátil para el aseo de sus perros La aspiradora de pelo incorporada es una característica sobresaliente que hace que el aseo sea mucho más fácil y conveniente El cortapelos también tiene una serie de otras características que lo hacen ideal para cortar el pelo de cualquier tipo de mascota El cortapelos El cortapelos El cortapelos El cortapelos